El Gobierno de la República declaró este martes estado de emergencia ante la situación generada por el déficit hídrico del país, consecuencia del comportamiento anormal de las precipitaciones como efecto de oscilación del sur El Niño. La situación ha afectado el consumo humano de líquido, las actividades productivas de vocación agrícola y el medio ambiente. El edicto declara emergencia en cantones como Cotobrús, en la zona sur del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional, el comportamiento de las lluvias en noviembre de 2018 muestra un déficit de un 10% en el Pacífico Sur. La situación se mantiene incluso hasta abril de 2019, donde se reporta 10 a 20%. El decreto facilita además la construcción del plan de acción y el aporte de recursos por parte de otras entidades para su ejecución, con acciones y obras necesarias para la atención, rehabilitación, habilitación y reposición de la infraestructura de uso agropecuario, agrícola y ganadería dañadas que se ubiquen en la zona de cobertura de la declaratoria. El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, señaló que ante el impacto del déficit de lluvias en el sector agropecuario, este decreto permitirá atender las necesidades de las familias productoras, de manera que logren recuperar sus niveles de producción. De modo tal que esto nos permite tomar una serie de medidas extraordinarias, agilizar los procesos y establecer tres grandes momentos para la atención de las necesidades que esto ha generado, las de primer impacto, unas que se denominan de extrema urgencia y los proyectos de recuperación que en todos los casos pues también estamos coordinando para que sean proyectos también sostenibles y permitan una gran adaptación para futuros eventos. Bueno, desde el año pasado hemos venido conversando de la necesidad de adaptarnos al cambio climático. El decreto de emergencia viene más en un sentido de atender las necesidades por la emergencia, sino más bien dirigido hacia poder hacer más resiliencia, que nosotros nos podamos adaptar mejor para ir avanzando. Estos fenómenos están siendo cada vez más recurrentes y la actividad agropecuaria tiene que ajustar prácticas para mitigar estos efectos.